No me pidas que te deje, yo me apartaré de ti Porque adonde quiera que tú fueres yo iré Y donde quiera que vivieras viviré Tu pueblo será mi pueblo Y tu Dios mi Dios será Donde tú vivieras viviré, viviré Donde tú murieras moriré, moriré Que la muerte sea mi maga si me haga Dios Y aún me añada si algún día me dejarás Que la muerte sea mi maga si me haga Dios Y aún me añada si algún día me dejarás No me pidas que te deje, que jamás te dejaré No me iré, no me iré Donde vivas viviré Donde quiera que tú vayas allí mismo yo estaré No me iré, no me iré Donde vivas viviré Donde vivas viviré Y donde fueras moriré Donde iré, no me iré Donde vivas viviré Donde vivas viviré Donde vivas viviré Donde vivas viviré Bajaquins Tiene la muerte Donde vivas iré Tu pueblo será mi pueblo y tu Dios también tendré No me iré, no me iré, donde vivas viviré Aunque todos me abandonen yo jamás te dejaré No me iré, no me iré, donde vivas viviré Donde vives viviré, donde mueras moriré No me iré, no me iré, donde vivas viviré No me iré, no me iré, donde vivas viviré No me iré, no me iré, donde vivas viviré No me iré, no me iré, donde vivas viviré No me iré, no me iré, no te viva a ti, miré No me iré, no me iré, no te viva a ti, miré